Hace unos años, en el 2016, un par de amigos hicieron una prueba para una Game Jam y el resultado fue Raybivia, o Raybivia and the Exorcisms of Love Remipsum, bla 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 Es un jueguito muy simple y muy corto, más bien un prototipo, digámosle, o una demo donde controlamos a un cura exorcizando a una mujer poseída, sacado directamente del exorcista La idea básica es tipear las invocaciones con el teclado, mientras con las flechitas movemos al personaje y esquivamos los disparos enemigos, fue algo que gustó mucho y por eso mismo pronto estos muchachos se pusieron a trabajar en la versión completa del juego, para sacar un producto completo Tres años después, por fin, lanzan en Steam y Go esta maravilla, The Texture Sist, la historia de Raybivia Lo que hizo esta gente fue tomar la idea básica y expandirla mucho más, agregando una buena historia y puliendo los gráficos y las mecánicas El resultado es exquisito, gente, exquisito Y la verdad que es un juego que yo no conocía, y me lo pasó uno de los chicos de Patreon, un capo Lo streameamos un poco y quedó maravilloso, y me parece muy loco que casi nadie hable de este juego Así que bueno, hoy por eso, en Mission Start, la Jopo Review del día va dedicada a The Texture Sist Porque es un juegazo, gente, y hay que darlo a conocer más, sí, por favor, para eso se hizo este canal Así que nada, ahora van a ver por qué es tan grosso La historia transcurre durante los años 90 en Roma El Vaticano controla la ciudad desde las sombras El Papa es malo y la iglesia es corrupta, sí, hasta acá nada ficticio realmente Nuestro héroe es un cura pelado, Raybivia Que ya no le cabe la movida eclesiástica, sí Se cansó de la gente y ahora se dedica a exorcizar demonios por su cuenta Lo primero que aprendemos en el tutorial, además de cómo se juega, por supuesto Es que cada letra de los versos que tenemos en la Biblia se convierte en una bala sagrada Y al terminar de relatar una frase en voz alta, que es lo que escribimos con el teclado Lo lanzamos como si fuera una especie de hechizo A la gente poseída le hace expulsar al demonio Y a la gente común y corriente la hace explotar, así, muy violentamente La aventura en sí comienza cuando una familia nos contrata para exorcizar a su hija poseída Pero resulta que no es su hija en realidad, es una esclava Y acá es donde se pone todo muy turbio Porque justamente destapamos una red de venta de esclavos en Roma Entonces nos llevamos a la muchacha para nuestra casa Y ahora es nuestra mucama Una cosa lleva a la otra Y ahora estamos siguiendo una serie de pistas para desmantelar las operaciones criminales de la mafia italiana Y nos cruzamos con todo tipo de peligros Desde una banda de metal vegano, la peor clase de música Hasta por supuesto la mismísima iglesia católica Que desde el Vaticano maneja todos los chanchullos Y las cosas se vuelven muy personales No solamente porque tenemos una historia previa con la gente de la iglesia, por supuesto Porque éramos parte de esa institución Sino porque se meten con una persona que nosotros queremos mucho Y que habíamos estado buscando durante años Sin entrar en mucho detalle Nos vemos forzados a aprender nuevos trucos Para vencer a un enemigo mucho más poderoso que nosotros Y regresamos con nuestro maestro a entrenarnos más todavía Desbloqueamos nuevas técnicas Y ya cerca del final volvemos a Roma con todo Listos para hacer quilombo ¿Qué más decir de la historia, gente? Es una trama de corte serio Pero salpicada con humor por todos lados, ¿sí? Los diálogos son súper divertidos Y el cura es un protagonista genial Se enoja por todo y es medio sorete Un viejo choto Pero en el fondo es un tipo que es noble Y quiere salvar al mundo y a sus seres queridos Todo lo que son las interacciones con los demás personajes Son una locura Tiene guiños a la cultura popular Y también tiene chistes constantemente Así chiste tras chiste tras chiste Te vas a reír mucho Hay un poco de sátira y crítica A las instituciones religiosas también, por supuesto Y se va poniendo cada vez mejor Porque te engancha, ¿sí? Te compromete Y te deja pegado la pantalla Es un deleite, señores La historia es genial La verdad que yo no me lo esperaba Una historia tan entretenida en un juego de este estilo Así que por este lado recontra recomendado Pixel Art, gente, sí ¿Qué más querés que te diga? Pixel Art del bueno Con estilo único y muy detallado Miren lo que son esos gráficos, ¿sí? Esos dibujos A mí me encanta esta mierda Los fondos llenos de pequeñas cositas Ahí para apreciar Los retratos de los personajes cuando hablan La gráfica de todo lo que son Las barras en medio del combate Es como que The Textor Seed derrocha estilo, muchachos ¿Sí? Derrocha estilo Es esa clase de Pixel Art que a mí me encanta No es un estilo vago y mediocre genérico Sino que tiene animaciones trabajadas Y es un estilo visual muy bien definido Una dirección artística concreta Es un juego con estilo medio chibi Medio tierno Pero al mismo tiempo es oscuro Es violento Es zarpado Hay sangre Mucha sangre Y los diseños de algunos enemigos Se van al recarajo A veces en puntos específicos de la historia Tenemos imágenes estáticas Que narran ciertos eventos de la trama Pero en su gran mayoría El juego nos interrumpe muy brevemente Con cinemáticas in-game ¿Sí? Que son donde más brillan los diálogos Y el humor, por supuesto Y también como siempre ocurre en estos casos Cuando un juego es bueno Hay una variedad visual interesante Cosa que nunca te aburras de ver lo mismo Visitamos las calles de Roma Las casas de Roma Los templos de Roma Pero también viajamos a Nápoles Por ejemplo Que tiene un look mucho más colorido y alegre ¿Sí? Un poco oriental Y por supuesto Tiene el famoso monte Vesuvio Que nos dará un hermoso nivel de lava Después sí Ya volvemos a Roma Con el Coliseo Las catacumbas Y por supuesto el Vaticano ¿Sí? Porque obvio que vamos a ir al Vaticano Todos y cada uno de los escenarios Saben distinguirse entre sí visualmente Y por favor no nos olvidemos de lo otro ¿Sí? Que también ayuda mucho a separar los momentos de acción De los de tranquilidad La música, gente La música La banda sonora de The Textorsist Está compuesta por Ghost Que es un artista de Synthwave Específicamente Dark Synthwave Que es lo mismo pero más oscuro y eclesiástico Mezcla el punch electrónico mágico Con coros Y a veces órganos Sí, bien de iglesia Tiene todo un sonido asagrado Pero al mismo tiempo corrompido Corrupto Encaja perfecto Con lo que estamos viendo Y es uno de esos soundtracks Que por lo menos para mí Sabe sostenerse por su cuenta Como un producto aparte Si compras el juego Tenés que comprar el soundtrack Porque es una locura Y te hace explotar el cerebro Es uno de esos soundtracks Que te vas a quedar escuchando Cuando no estás jugando Además por el estilo de música que es Te acelera a la hora de jugar Te acompaña Y hasta te ayuda a concentrarte De alguna manera Casi que convierte al juego En una experiencia medio rítmica Y te termina ayudando a tipear Como los dioses Así que bueno De eso vamos a hablar ahora ¿Sí? Del juego en sí Como ya les dije The Textorsist Es principalmente Un juego de tipeo Donde escribimos versos bíblicos Con el teclado A veces en inglés Y a veces en latín ¿Sí? Que son los más difíciles Y además Mientras tanto Con las flechitas Tenemos que mover al personaje Para esquivar los disparos En pantalla Que son un montón Esto es un bullet hell Un infierno de balas Es un quilombo Capaz demasiado intenso Para mí Por lo menos A mí se me complicó bastante Los niveles finales Se vuelven extremadamente difíciles Y yo me vi forzado A mover por un lado Al personaje Mientras por otro lado Mi novia tecleaba Los hechizos Quedó muy gracioso Porque quedó grabado No fue pensado Para jugar de a dos Pero ya te digo Que se puede jugar de a dos Y le da otro sabor Le da otro gustito Es como un cooperativo sorpresa Que no está Pero si está al mismo tiempo Y nada Se puede disfrutar Con un amigo si querés Así que Eso está muy bueno también Le agrega otra capa De profundidad a la experiencia Dicho sea de paso Si nos alejamos mucho Del enemigo No podemos tipear Porque tiene que estar Dentro de este círculo mágico Que hay en el piso Para tirar hechizos Si además te golpean No perdés vida al toque Sino que sale volando la biblia Y tenés que agarrarla De nuevo rápido Antes que te peguen Porque la biblia Es como que te protege Y si te pegan sin la biblia Cagaste Porque ahí sí Perdés un corazón Y si perdés los tres corazones Lógicamente morís Así que hay que moverse A los pedos constantemente Siempre estando atento Y desarrollando reflejos Del lince galáctico Cada nivel Presenta una mecánica Distinta además Un nuevo obstáculo Que tenemos que superar Por ejemplo Después de aprender Lo básico en el tutorial Que es tipear y listo Tenemos el nivel de la casa Donde exorcizamos A esta mina rubia Es un nivel común Y corriente Pero por ejemplo La mina te vomita Las páginas Y te tapa el texto Si tiene estas cosas De repente Así que en este caso Tenés que esquivar los tiros Hasta que puedas leer De nuevo Y seguir tipeando Ya el nivel del boliche Por ejemplo Tiene todo un piso De luces Así tipo pista de baile Donde dependiendo De que pisemos Podemos cagarla También Nuevamente Presentando un nuevo desafío En todos los niveles Hace esto Y la batalla Contra los metaleros Veganos También Te pueden contraatacar Con versos Que son de ellos Y tenemos que tipear Para poder liberarnos Y seguir con nuestro propio hechizo Es genial gente Es genial Porque cada nivel Tiene algo distinto Cada nivel nos sorprende Con nuevos patrones De balas a esquivar Y también técnicas Que vamos sumando A medida que avanza La historia Es un juego Bastante completo También hay algún Que otro nivel Como el de las catacumbas Que es más de explorar Y resolver puzzles Acá hay que leer atentamente Y descifrar un acertijo Para poder avanzar Es como que hay Un cambio de aires En el medio del juego Que es más para pensar Tipo la calma Antes de la tormenta Porque es más bien Cerca del final Esta parte A mi en particular Me gustó muchísimo Y creo que la metieron En el momento justo Para que descanses Del quilombo de balas Y bueno Balancea la experiencia Eso es lo que quiero decir Está todo muy bien pensado Y muy bien balanceado Y por último Entre niveles Tenemos la parte Que es en nuestra casita Donde podemos leer Nuestro diario Y usar la computadora Holly Betty Para desbloquear Nuevas zonas a visitar Hay que revisar mails Visitar sitios Y leer un poco Pero de nuevo Está metido en el medio De las partes más intensas Y como que te ayuda A reposar Entre batalla y batalla También en este momento Nos podemos equipar Con distintas mejoras Que desbloqueamos Al pasar de nivel Algunas ayuditas Como moverse más rápido O tener un corazón extra Que nunca viene mal O dificultades extra También Para cagarnos la vida Todo lo que son Las mejoras Nos facilitan el juego Pero nos quitan puntaje Y las dificultades extra Hacen lo contrario Multiplican el puntaje Para todos aquellos Que quieran figurar En lo más alto De las leaderboards A cambio de su salud mental Si vos sos de esas personas Que compite Para ver quién hace más puntos Con tus amigos de Steam Este aspecto en particular Te va a gustar Pero cuidado Porque se pone re jodido El juego Pero re jodido Mal Ojo con eso Bueno Me parece que ya hemos visto Todo lo que el juego Tiene para ofrecer Y qué más decir Gente La verdad Que para mí Es una maravilla Independiente The Texture Seat Me sorprendió muchísimo No lo conocía Y fue súper disfrutable Tanto solo Como acompañado Es un juego Que se merece Mucho más reconocimiento Del que le dan Tiene excelente música Gráficos hermosos Y una historia divertidísima Pero turbia Al mismo tiempo Puede resultarte Un poquito corto Si lo jugas bien Pero por suerte Cuenta con expansiones Ultra difíciles Que además Son actualizaciones gratuitas El único DLC pago Es el soundtrack Por 70 pesos argentinos Y el juego en sí Sale solo 180 pesos Sí Precio completo Una ganga Y de oferta Ni te digo La verdad Que para lo que ofrece En relación precio calidad Este juego está regalado Gente Es un excelente regalo Si le querés hacer un regalo A alguien Y vale 100% Cuanto la pena Gente Es desafiante Y de última Tenés el modo fácil Con el joystick Que no hay que tipear Sino simplemente Apretar los gatillos Como un enfermo Se convierte más En un juego De esquivar balas Que de tipear hechizos Pero bueno El tema es que vos tenés ahí Las opciones Y podés jugarlo Como vos quieras Como se te cante el orto Podés meterle mejoras Por menos puntos O hacerlo más difícil Para llegar a la cima Del ranking Lo puede disfrutar Todo el mundo Porque la verdad Que es bastante accesible En todo sentido Y se lo recomiendo A todo aquel Que simplemente Le gusten los juegos Si te gustan los juegos Te va a gustar Este juego también Eso fue todo Gente Como siempre Gracias a todos Los que se quedan Hasta el final De los videos Y espero que lo hayan disfrutado Si les gustó Pueden dejar un like Comentar O compartir Así nos ayudan a crecer Y también nos pueden seguir En las redes sociales O suscribirse al canal Si esta es la primera vez Que pasan por acá En especial Por supuesto Le agradezco a la gente Que aporta al canal En especial Para este video A Pedro Alcoba Que es el que me regaló Y recomendó Esta joyita Así que posta Gracias Pedrín Porque sos un capo De la vida Este video Es para vos Muchachos Nos vemos la próxima Y espero que estén Todos bien en sus casas Les deseo lo mejor Y nos vemos En otro video Soy Hoppo Y que la fuerza Los acompañe